Rafa, ¿le podías explicar el pensamiento de Sartre, por favor? Sí, claro que sí. Lo que me gustaría antes de nada decirte es que Sartre es existencialista. Para, para, un momento. Paro. Ahora voy. Paro. Paro. Entonces, Sartre es existencialista. Y a partir de aquí voy a explicarte por qué es un tipo de existencialismo. Entonces, Sartre distingue entre el ser en sí... ¿Ser? ¿Ser? El ser en sí y el ser para... Paro. No, no. Paro. No, no pares. El ser, el ser para... Paro. No, no pares. ¿Sí? Sí, no, no pares, no, no, no pares. El ser para sí. ¿Paro? No, no pares, no. No, no, parar no. ¿Sí o no? No, no, parar no. No, el ser no. ¿Para? El ser no, no, el ser sí, el ser sí, el ser en sí. Pero no pares. ¿Eh? Para, no. Para. Para no, no. Sí. Sí, paro. Sí, no, no pares. No, para. No, paro. Para sí. Sí. No pares. Para sí. ¿Paro? Para sí, para... Sí. Ser, ser, ser. Para sí. Para sí. No, no. No paro. No pares, no pares. No paro. No pares. Para no, no, para no, no. No. Para sí. Para sí. Para sí. Ser en sí y ser para... Claro. No, no, no. Para no, no. Para no, no. Para no, no. Para sí. No, chico. Mira, esto es el existencialismo. Oye, yo no lo he entendido. Yo no lo he entendido. Rafa, vuelve, que no lo he entendido. Que no lo he entendido, hombre. Bienvenidos una vez más, polizones. Estamos de vuelta. El tiempo pasa volando. Habréis visto que explicar el existencialismo en Sartre, conocido también por Sartre, para los amigos, no es tarea fácil. No es tarea fácil, al menos, con un alumno que a la hora de tomar notas no acaba de centrarse. Bueno, vamos a tratar de explicar el pensamiento de Sartre en el vídeo de hoy. Lo primero que hay que decir es que Sartre coqueteó con el marxismo. Era el signo de modernidad, política, en esa época, entre los años 50, 60, 70, en que Sartre es un hombre muy mediático, se vende muy bien. No obstante, no lo catalogamos como un pensador marxista, porque él es existencialista. Vamos a ver qué es esto del existencialismo, lo primero. Lo que se pone de relieve es la singularidad del ser humano, la singularidad de la persona y su irreductibilidad. Es decir, que no se puede reducir, no se puede equiparar a cualquier otra de las realidades que conocemos. Pero vamos al tajo, vamos al tajo. Sartre distingue, a ver si ahora sí que queda claro, entre el ser en sí, que son las realidades que no tienen conciencia de sí mismas, por ejemplo, una planta, por ejemplo, una piedra, de el ser para sí, que es la realidad humana, de un entorno que conocemos, la realidad humana, que son aquellas realidades que sí que tienen conciencia. Lo que pasa es que son realidades, este ser para sí, esta realidad humana, que están inacabadas, contrariamente a las otras realidades que son en sí. Una piedra es definitivamente piedra, es plenamente piedra. Mientras que el ser para sí, las realidades humanas, están haciéndose, están inacabadas. De alguna manera, la aspiración de esas realidades que tienen conciencia, pero que están inacabadas, es planificarse, acabarse, definirse. Pero, es decir, ser como las otras realidades, ser en sí, pero sin perder la conciencia. Lo que sucede es que, según Sartre, esto es imposible, porque esto solo lo es Dios. Dios como concepto, porque ya veremos que él era ateo. Entonces, el hombre es el ser que proyecta ser Dios. Como no se puede llegar a realizar, porque estamos al final condenados a la muerte, pues resulta que somos una pasión inútil. Es decir, somos una realidad que busca sentido en un universo que al final no lo tiene y que nos vemos encerrados en él. Y para colmo entiende, esa libertad en la que nos movemos, en un mundo sin sentido, la entiende como un peso, como una carga. O sea, estamos condenados a la libertad. Bonsoir et Hors de Soir. ¡Gracias! Una peculiaridad de Sartre, de su existencialismo, es que le da la vuelta a las categorías tradicionales. Desde Sócrates a la Escolástica, que, digamos, que la esencia precede a la existencia. Es decir, que, por ejemplo, para Sócrates, el hombre es un animal racional. Entonces, esto prima sobre las características concretas de cada hombre. Cuando una realidad asoma al mundo, digamos, su esencia, su definición, ¿qué va a ser? Ya le viene dado. Bueno, para el existencialismo esto no es así. En concreto, para el existencialismo más radical de Sartre. Lo que dice él es que la esencia es posterior a la existencia. Es decir, que venimos a este mundo indefinidos. Y con mi obrar voluntario, con mis decisiones, voy decidiendo y definiéndome como quién voy a ser. Por eso dirá que el hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace. Bonsoir et bonsoir. Que siempre que sí, bonsoir et bonsoir. Bueno, polizones, hasta aquí hemos llegado. Una vez más, confiamos en que sea de vuestro interés. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima, polizones! Ser sí, el ser sí, el ser en sí. Pero no pares. ¿Eh? Que sea, bueno. ¡Muy bien, tonto! Volvemos a plan inicial. Seguimos, seguimos. ¡Muy bien, tonto! ¡No! ¿Sí? Hay que ser más de eso, un momento. Ya. Un momento, no, no, no. Un momento. Ya. Así. Van así. ¡Es que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo he entendido! ¡Es que no lo entiendo! ¡Vamos a la divineto! Se mete en la fuente y lo explica todo. ¡Somos agua! ¡No hay más! ¡Sarte es complicado! ¡Mismamente! Gracias. Creo que había que llamar a la crecesa francesa que cogiste en tu vídeo de… Sí, a Carnaurúni. A Carnaurúni. A Carnaurúni. Os habría aclarado. Yo no compro pares. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete!